¡Sí! Y le mandamos un profesor grande a Marianita ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! ¡Volvemos al ruedo, Coco! ¡Volvemos al ruedo! ¡Volvemos al ruedo! ¡Volvemos al ruedo! ¡Cantar la noticia, Martín! ¿Cómo es el tono? A ver... ¡Estamos prontos! A ver, vamos a tirar el tono, a ver... ¡Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Se abre el espectáculo y así vuelven los teatros El cine, la música, emoción, bien por todos lados Decía un artista de Uruguay, ya le digo amigo No sé cómo hice, cómo fue, pero sigo vivo Una tonelada les pasó tranqui por el puerto Con destino a España ¡Olé, olé! Dijo el hijo Alberto Ya ni me caliento la verdad, lo todo con soda El escáner no la vio pasar, decime que joda Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Cambio de ministro una vez más fue en ganadería Cargos en política es así, cambian día a día Y no tienen esto y la cuestión deja comprobada Y en ganadería mira vos a la vaca atada Los semáforos los va a pintar verde la intendencia Y se dijo que esa decisión la vala a la ciencia Que se analizó la refacción del tono y el cabo Dios que será el único color que había de clavo Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Se anunció el partido nacional, lo aceptó de nuevo A Moreira que quiere volver a estar en el ruego No de miembro pleno se acaró Y se le daría En principio para empezar una pasantía Sin tatón corriente se gastó por la ola fría Sería bueno diversificar con otra energía El gobierno buscando encontró, consiguió la fuente Y ese combustible lo aumentó y todos calientes Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Se nos vino Julio, hay que aguantar el aire celado Temblando de frío, ay mamá, trae la colchado Marianita Yo tengo espumita, qué placer, el fue dicho premia Con Marta tranquilo en el sillón y le damos leo En la cancha vibra una vez más, cueste a quien le cueste La casaca linda como el sol y el cielo celeste Otra vez la garra y calidad luchará de estajo Por la gloria vamos otra vez ¡Uruguay, carajo! A disfrutar, que el fin de semana sea genial Tres de polvo saca el perro a mociar Vamos a la receta para cocinar ¡Uruguay, carajo! ¡Uruguay, carajo!